¡Maria Manuela! ¡Maria Manuela! La niña a las papas María Manuela es una muchacha bastante especial Huérfana de padre y madre Vive bajo el sometimiento de su padrastro, Roque El cual le tiene prohibido conocer los adelantos del mundo Por culpa de esto, María Manuela cree vivir en épocas de posguerra A la espera de la llegada de Franco Para liberarlos Y con la única pretensión en la vida de formar un puesto papas Para así agradar a la gente y llegar a ser santa La inocencia embriaga a la joven A quien ya se la escucha cantar ¡Ay! ¡Ay! ¡Bulería, bulería! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bulería, bulería! ¡En mi pueblo cada día! ¡Miña! ¡Con las costas de mi nombre no te acuerdas! ¡Adela! ¡Eres tu ale... ¡Miña! ¡Qué buen cante tiene hija! ¡Adela! ¡Y Emanuela! ¡Ay! ¡Voy para abajo, guía! ¡Ay, ay! ¡Ay, Adela! ¿Cuándo has venido? ¿Has visto el caudillo por Madrid? ¿Qué caudillo que le echas frita? ¡Te traigo algo muy especial! ¡Ay! ¡Toma, chiquilla! ¡Que te hace falta! ¿Y eso qué es? ¿Qué es, bonita? Se llama Jilet Y es lo mejor para el hombre Y en tu caso para las chiquillas descuidas ¡Ay! ¡Una cuchara para que me sopa! ¡A quitarte el bigotillo o lo jilet que lleva! ¡Ay! Cada vez que piensas en lo que están pasando en los alemanes ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Calla ya! ¡Manuela, hija! ¡Que pareces tonta! Quiero decirte algo ¡Ay! ¡Perdón! Oye, Adela, está entero de una cosa ¡Calla! ¡Calla! ¡Que ya sé lo que me vas a decir! ¡Calla! ¡Que viene Torea! ¡Fenandigo de las chotas! ¡Mi íntima amigo de la niñez! ¡Que se ve que triunfó en los madriles! ¡Ay! ¡Qué ilusión me hace a mí también! ¡Qué buen torero que es! ¿Irás a verlo, no? ¡María Manuela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Que me ha escuchado! ¡Que me ha escuchado! ¡Tengo que dejarte! ¡Tengo que dejarte! ¡Este viejo loco! 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 ¡Ay- ¡Ya esta! ¡Ya estas es esto! ¿Esta es la Ana Rosa Quintana esa? Vete a tu habitación a rezar y a pensar en cómo va a ser puesto papá. Pobre de mí, nací fetal y morirá solita en mi pueblo. ¡Qué bien canta María Manuela! ¡Pero qué ganas de dormir tengo ahora mismo! ¡Joya bonita! ¡Atención pueblo de La Chota! La compañía de bomberos, toreros, senados españoles les complace anunciar que para este viernes el torero fernándico de La Chota tendrá gustoso el torear en la plata de La Chota. ¡Un espectáculo que va a incluir a los bomberos en el grotesco del apocalipsis! ¡Un espectáculo totó! ¡Ay, me bendigo, me bendigo! ¡No me lo puedo perder! Tengo que ir, aunque me cueste la jodida vida. Y aunque me cueste mi futuro puesto papá. María Manuela, con la participación de Rosa Esteban. Ana Apunto Alonso. María Manuela. Alberto Fernández. Y Servidor. ¡Maria Manuela! ¡Maria Manuela! ¡Maria Manuela! ¡Maria Manuela! ¡Maria Manuela!